Bueno, estamos acá, afuera del Estadio Monumental, la mejor cancha de Sudamérica, en este estadio donde se va a jugar la final de la Copa Libertadores. Estamos acá para hablar con la gente del River. Hoy, en el momento más esperado, el regreso de Marcelo Gallardo, como entrenador del Millonario, el mejor técnico de la historia del club, vuelve a dirigir acá, así que vamos a estar acá para charlar un poquito con los hinchas, para saber un poco su sensación, si notaron algún cambio en lo que ha sido la transición ahora en esta semanita, después de la salida de Martín de Michelis. Así que vamos a estar acá para hablar con los hinchas y saber un poquito su opinión en lo que ha sido el partido, hoy en un empate con sabor amargo, Huracán tuvo varios para ganarlo también, yo creo que el River tuvo mejores momentos de lo que venía siendo, pero bueno, vamos a estar acá para hablar un poquito con los hinchas y saber su opinión de lo que ha sido el partido. A ver, vamos a ver. Pa, ¿te puedo hacer una preguntita del partido? ¿Cómo viste la vuelta hoy del muñeco? Perfecto, no hay problema. Bueno, respetamos a la gente que no quiere hablar. Chicos, le molesto una preguntita. ¿Cómo viste? Bueno, no hay problema. A ver. Pa, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Te gustó hoy del equipo? ¿Notaste algún cambio en lo que fue con el Michelli? Al principio sí, después no. Perfecto, vamos a ir acá para charlar con los hinchas. A ver, señor, ¿lo molesta alguna preguntita? No hay problema, perfecto. Pa, ¿te puedo molestar alguna preguntita? No hay problema, bueno, la gente acá todavía no quiere hablar. Hoy en el regreso del muñeco. A ver. Pa, ¿te puedo hacer una preguntita del partido? ¿Notaste algún cambio en el equipo después de lo que fue la salida de Michelli, ahora con el muñeco vuelve él? Sí, estuvo bien, estuvo más emocionante, tuvo más ganas de jugar River, pero le faltó. ¿Viste algo de cambio en el ritmo en la mitad de la cancha o viste que siempre con Gallardo era un equipo intenso? Y al primer tiempo sí, estuvo más motivado, tuvo más ganas de jugar, pero se quedó un poco. ¿Qué le dirías a Gallardo que volvió en este momento del River donde también se esperaba su regreso y se terminó dando? Que agarre y que lo disfrute y que le ponga el equipo. Lo ves para llegar hasta la final de la Libertadores y encima sería acá, así que mejor todavía. Ahí está, gracias. A la palabra de los hinchas, vamos a seguir acá para hablar con ellos, para tomar un poquito de estas declaraciones después del empate contigo. Pa, ¿te puedo meter con una preguntita? Sí, te gusto. No hay problema, perfecto. A ver, Pa, ¿te puedo meter con una preguntita? ¿Te gustó hoy el River? ¿No te gustó? ¿No te convenció? Me gustó, pero bueno, Taller también es un equipo que juega. Sí, Huracán. Sí, Huracán. Ya te empezamos, ya te empezamos, Taller. No, pero bueno, nos faltó un poquito más de ataque ahí a la izquierda. Hoy estuvo mejor el primer tiempo que el segundo, no se notó que había intensidad, pero en el segundo se bajó. Sí, no, en el segundo no sé, hay jugadores que no están para jugar, me parece. El lateral no me gustó, me parece que tuvo mucho espacio. ¿Casco no estuvo? No, casco sí, pero en su día, tuvo 300 para tirar, no pudo tirar un centro. Y bueno, vale la caer de tiempo y bueno. ¿A vale la caer de tiempo? Sí. Perfecto. ¿Qué hacemos con Peña Biafore? ¿Se va, no se va? No, apenas se queda. Que se quede, que se quede. Y para el primero 20, ¿y para el primero 20 de Colombia? ¿Con el libertad de ahora? Con talleres. Y lo veo bien, pero... Hay que ajustar algunas cositas. Hay que ajustar algunas cosas de lateral. Perfecto, perfecto. Gracias. Está la palabra de los chicos. Acá vamos a ir acá para hablar con los hinchas de River. Pa, ¿te puedo molestar una preguntita? Sí. A ver, ¿cómo sentiste hoy la vuelta de Gallardo? ¿Qué le decís al muñeco? No, Gallardo, nada. Lleva una semana. ¿Qué le vamos a pedir? ¿No está en algún cambio igual en la dinámica del equipo? Sí, los primeros 25 bien. ¿Después he volvido a hacer más de lo mismo? Para mí no tienen cuerpo, no tienen físico. Se cansan. Se cansan físicamente. Gracias. Bueno, vamos a seguir acá con la palabra de los hinchas de River. A ver, pa, ¿lo puedo molestar con una preguntita? No, sí. No hay problema. A ver, vamos a seguir acá. Pa, ¿te puedo molestar con una preguntita? Perfecto. Señor, disculpe, ¿lo puedo molestar con una preguntita? Del partido hoy, si le gustó o no le gustó el regreso del muñeco. ¿Cómo lo vio hoy? El regreso del muñeco es muy bueno, pero el equipo muy... ¿Todo más o menos similar a lo que venía haciendo? Sí, no sé si similar, pero sin llegada. Hoy dijeron que los primeros 20 o 25 minutos le gustó la intensidad del equipo. No, el primer tiempo medianamente bien, el segundo tiempo flojito. Flojito. ¿A vos? Bueno, ¿y cómo lo ve ahora la Libertadores hoy de Talleres? Ojalá que ganemos, pero tiene que levantar el equipo. Ahí va. Está, sobre todo, adelante, no creamos situaciones de gol. No pateamos al arco. Se notó la ausencia de Borja hoy. No pateamos al arco, sí, por supuesto. Ahí va, ahí va. Y Vareiro, será el primer partido, pero... Pero hay que... no le ve todavía. No lo ve, ya lo ve. Gracias. Está la palabra de los hinchas, vamos a seguir acá. A ver, señor, disculpe. Señor, disculpe, le puedo hacer una preguntita del partido. ¿Cómo lo vio hoy? ¿Le gustó el equipo? ¿No le gustó? No, no, este... No, no me gustó el partido. ¿No le gustó el partido? Fue de parejo el partido. Fue de parejo. En Zodía, sos un muerto, en Zodía, muerto. Ahí está, bueno, en Zodía la verdad que no ha levantado el nivel. En su momento, en la primera etapa en River, tuvo nivel de selección y ahora la verdad que ha bajado muchísimo y no se lo nota en su mejor versión. A ver, a ver acá. Pa, ¿te puedo empezar con una preguntita? ¿Te gustó el partido? ¿No te gustó? No hay problema, perfecto. Hay algunos que no están en condiciones de hablar y lo respetamos, pero bueno, ahí baja la gente. La gente entusiasmada pensando en la Libertadores, que es lo que se viene. A ver, seguimos acá. Señor, ¿le puedo empezar con una preguntita? Perfecto. Perfecto. Pa, ¿te puedo empezar con una preguntita? ¿Te gustó el equipo hoy? ¿No te gustó hoy el regreso del muñeco? ¿Qué le decís? Los primeros 20 minutos la verdad que muy bien. Se dio un poco la mano, la intensidad que tenía, cómo presionaban, pero después se fueron cayendo. Se ve que, bueno... El físico se nota que hay algo ahí, ¿no? Sí, la semana se ve que trabajaron mucho, muy duro y bueno... Se dice que encima los entrenamientos de Gallardo son intensos, entonces... Sí, bueno, por una parte está bien, pero... Si son jugadores de primera tendrían que también mancarcelar, siento yo, va a ver. Sí, la verdad que... Hubiera estado bueno que tenga la pretemporada de él, pero bueno, viste... ¿Se atrasó todo un poco? Sí, tendría que haber venido dos meses antes. Ahí va, perfecto. Y capaz que ahora no estarían como tampoco. ¿Qué le decís al muñeco que vino en este momento? No, gracias. 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 Perfecto. Que siga como estaba antes y la verdad que avanzamos por mucho más. ¿Y con talleres? ¿La ve bien? La ve muy bien, siempre, siempre la vemos. Ahí va, gracias. Acá la palabra de los hinchas, seguimos acá para hablar con ellos. A ver... Pa, te pongo a meter una preguntita. ¿Te gustó hoy, no te gustó? ¿Cómo lo viste el regreso del muñeco? Sí, estuvo bien, estuvo bien, pero bueno, hay bastante falencia en el equipo, que bueno, está para mejorar. Gallardo recién llega a River y bueno, vamos a esperar lo mejor para la Copa y lo que viene para River y para Gallardo. Me dijeron recién los primeros 20, 25 minutos, con la intensidad se vio un cambio. Con la intensidad la gente sí pareció bueno, pero después el cambio no cambia nada a River. Me parece que el segundo tiempo, los jugadores que entran, no cambian la perspectiva del partido. Se nota que hay como un desgaste físico, que no aguantan, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Después, bueno, el 9 también faltó, Barreiro no pudo reemplazar. Todavía nada, desde que los partidos que sumó minutos todavía no nos pudo. Todavía no, pero bueno, Borja es muy difícil de reemplazar y Barreiro está recién empezando. Pero bueno, lo mejor para River y para Gallardo y para lo que viene en la Copa vamos a River. La palabra de los hinchos, quería ver si tenía bien puesta el micrófono para hablar. A ver, señor, ¿lo puedo molestar con una preguntita? ¿Le gustó o no le gustó el River? ¿Se notó algún cambio de Michelis? Sí, se ve que no se conocía mucho. Acá dijeron los primeros 20, 25 minutos estuvieron buenos y después se bajó el nivel de nuevo. Sí, sí, no fue un buen partido. Se pudo haber perdido también, hoy Armani sacó varias. No, no, para mí tendríamos que haber ganado, fue un empate que no vale, fue casi una derrota ese empate. ¿Y algo para decirle al muñeco? Al muñeco lo queremos todo. ¿O por qué trajeron los fracasados que no ganó nada? Sí, ¿qué le puedo decir? Perfecto, acá la gente hay que agradecer, hay que agradecer cuando vuelve. Gracias, está perfecto la palabra de los hinchas. Vamos a seguir acá para charlar con ellos, estamos acá afuera de la Serie Monumental, muchísima gente, muchísima gente acá en el estadio. A ver, pa, ¿te puedo meter una preguntita? No, 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 no. No hay problema, perfecto, a ver. Chicos, ¿te puedo meter una preguntita? Perfecto, no hay problema, a ver. Señor, ¿te puedo meter una preguntita? No hay problema. Señor, ¿una preguntita del partido? Perfecto, seguimos acá, hay mucha gente así que vamos a tratar de acomodarnos. Acá hay mucha gente, a ver, perfecto. Pa, ¿te puedo meter una preguntita del partido? Sí. A ver, ¿qué te pareció hoy el regreso del muñeco? ¿Qué tenés para decirle a él y después qué te pareció el partido? No, la verdad, muy contento que haya vuelto, me parece que el equipo necesitaba así un golpe de efecto y la verdad que el partido arrancó bien, me parece que después se pinchó. Acá dijeron, 20, 25 minutos bien, pero después se bajó. Para mí el medio fue muy lento después cuando entraron Nacho y Craneviter, le faltó a alguien que desequilibre un poco más, pero bueno, en el banco no tenía mucho más. Pero bueno, contento que fue por Ruber, jugaron los pibes. Mastantono y Echeverry se ve que van a ser importantísimos en este equipo. Mastantono para mí fue de los mejores hoy y Echeverry, bueno, no sé si salió por alguna lesión. Salió porque supuestamente venía cargado el viaje de los Juegos Olímpicos y bueno, lo cuidaron un poquito. Bien que los pibes son los que siempre dan la cara, la verdad que son los mejores. Mastantono, déjame decirte, yo le veo cosas de crack, de distinto, ¿cómo lo ven, cómo lo ve vos? Mastantono es jugador de elite mundial, pero en unos años no vamos a dar cuenta, pero es así, desde chico siempre fue así. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo cuando podamos y bueno, hay que esperar que siga así cumpliendo. ¿Y con talleres, cómo la ves ahora que se ve bien? Sí, la veo bien, yo creo que acá vamos a definir todo, para mí allá podemos sacar un buen resultado igual, ellos no tienen mucho, no sé si estuvieron viendo el último partido. ¿Y Ramos Sosa parece que está ahí con complicaciones? Pero yo creo que podemos ganar allá y ganar acá, así que lo veo bien. Perfecto, muchas gracias. La palabra de los hinchas, vamos a seguir acá para hablar con ellos. A ver, chicos, lo molesto con una preguntita del partido, ¿te gustó, no le gustó, cómo lo vieron hoy en la ingresa de Gallardo? No, muy mal el equipo, muy mal. ¿No te gustó? Perfecto. En el segundo tiempo muy mal, Barrero no pudo hacer un gol. Acá me dijeron 20, 25 minutos intensos y después se bajó. Sí, en el primero 25 minutos y en el segundo tiempo muy mal. ¿Y con talleres, cómo la ves? Va a ser difícil, va a ser difícil, pero... Pero definimos acá, ahí está el muñeco, así que toda la confianza. Ya está, perfecto, ahí está. Gracias, la palabra de los hinchas. Seguimos acá para charlar con ellos. Pa, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Te gustó el partido? ¿Te gustó el regreso del muñeco? ¿Qué tenés para decirle? Obviamente me gustó el regreso del muñeco. Uno de los máximos hinchas y no el máximo hinchas. Para mí es el máximo. Y bueno, del partido siento que no tiene jugadores para poder hacerlo. Por ejemplo, Enzo Díaz, pero bueno, con estos jugadores que tiene y con los refuerzos que va a traer ya... Busto viene para lateral derecho, creo que casco para meterle presión por la banda izquierda, Enzo Díaz... Yo siento que va a poder hacer mucho más que lo que hizo hoy. Ahí va. Porque no tiene todavía los jugadores que pidió, todavía no le llegaron. Acá dijeron 20, 25 minutos intensos de la mano de Gallardo y después se bajó. Sí. Hay algo en lo físico, se ve. Sí, seguramente porque... Fíjate que de Michelis, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero de Michelis después de los partidos daba días libras. Siempre daba días libras. Buen detalle, buen detalle, ¿verdad? Y nada, capaz que baja la intensidad y todas esas cosas. Físico así dice que se notó mucho, el físico de Gallardo de Michelis. Se notó. Perfecto. ¿Y para Talleres, cómo la ves? No, y para Talleres nos vemos bien, porque es un equipo argentino que lo hemos conocido, pero me veo confiado. Perfecto. Confiado para jugar un buen partido. Ahí va. Gracias. Perdón. La palabra de los hinchas de River, en lo que es este empate con Huracán 1-1. Huracán, uno de los mejores equipos del campeonato. Está arriba, está puntero, así que se mantiene todavía ahí. Es un gran equipo, que hoy tuvo varias para ganarlo y Armani respondió en algunas. Hoy otro partido imperial de Paulo Díaz, que es sin dudas el mejor central del fútbol argentino. Así que estamos acá para seguir hablando. A ver. Pato, te pongo una pelotita. ¿Te gustó hoy, no te gustó el regreso al muñeco? Sí, sí, me gustó. Faltan cosas, hay jugadores que no pueden jugar más. A ver, ¿quién me te gustó? Claramente, en Zodíaz, Solari. En Zodíaz. Solari no puede jugar más en River. Hay jugadores que le falta un montón. Juego, hoy no hubo entrega de parte de los jugadores, entonces hay que ver más o menos cómo pueden armar el equipo. Igual, de a poco, de a copo. Hay que tener fe al muñeco. Sí, sí, más vale, siempre, siempre. Y el miércoles hay que ganar sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Para talleres lo ve como bien. Sí, sí, olvídate, olvídate. Olvídate que River con Gallardo va a cambiar. Va a cambiar, ahí va. Le quiero mandar un saludo a mis amigos que son todos boteros. Leo, puto. Ahí va. Morita de Madrid. Ahí va. Gracias, pa. Ahí está, perfecto. Saludos a los amigos bosteros. Seguimos acá para hablar con los hinchas. ¿Cuánto vamos? 15. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, estamos tranquilos, estamos tranquilos. ¿Señor, lo me molesto con una preguntita? Perfecto, no hay problema, lo vi apurado. Pa, ¿se puede molestar con una preguntita? No, 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 no. Perfecto, ahí está. Seguimos acá. A ver, ¿señor, lo puedo molestar con una preguntita del partido? No, todo el resto. Perfecto, no hay problema. Seguimos acá. Pa, ¿te puedo molestar con una preguntita del partido? Pa, ¿te puedo molestar con una preguntita del partido? ¿Te gustó, no te gustó el regreso del muñeco? Sí, sí, no, muy bien, muy bien. ¿Notaste cambios de lo que fue de Michel en este? Sí, 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 en una semana. Sí, sí, en una semana, no pudo hacer mucho, pero se notó el cambio. Perfecto. Se notó el un solo, nos mueve más, está bien el equipo. Perfecto, y lo ves con Talleres, lo ves que... Salimos, salimos y ganamos. Perfecto, esta es la palabra de los hinchas. ¿Señor, lo puedo molestar con una preguntita del partido? ¿Le gustó, no le gustó hoy el regreso? ¿Qué tiene para decirle a Gallaro que volvió? La verdad que el primer tiempo estuvo espectacular. Sí, acá dijeron 20, 25 minutos, muy bueno, después se bajó... Después no sé por qué salió Echeverry y ahí como que bajó un bajón. Supuestamente dijeron que era para cuidarlo porque viene de los Juegos Olímpicos, aunque no jugó mucho tampoco. No jugó mucho igual, pero bueno. Lo bueno es que haya vuelto. ¿Y con Talleres lo ve bien? Le cambió bastante anímicamente a los jugadores, le cambió bastante. Se notó en el primer tiempo. Perfecto, ¿y con Talleres cómo la ves? Va a estar difícil, pero le tengo fe. Ahí va, perfecto. Con Mesa le tengo fe. Ahí va, es verdad, buen refuerzo Mesa, vuelve Maxi Messi, va a poder jugar los partidos de Copa Libertadores y va a ser un refuerzo importantísimo para darle algo distinto. Una dinámica distinta, el River en la mitad de la cancha, el ex jugador de Independiente. Bueno, a ver. A ver. Discúlpame, ¿te puedo entrar alguna preguntita del partido? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué tenés para decir la muñeca que volvió ahora? Sinceramente no me gustó nada. No te gustó. Perfecto, sí. Hay mucha gente que le gustó los primeros 20 y después nada más. Sí, mucho para mejorar. Vareiro, para mí no va. Y todavía no mostró ni siquiera, viste, destellos de buenas cosas. Todavía no ha... Y si no lo tenemos a Borja, nueve no tenemos y el muñeco... ¿Preferís que juegue Roberto antes que este Vareiro, por ejemplo, para foguear al vive? Sí, principalmente sí. Porque tiene... Más velocidad, Vareiro no corrió nada. Es muy estático por momentos. Es muy estático. Así que... Tiene mucho por hacer el muñeco. ¿Qué le puede decir al muñeco que vuelve ahora? Aparte de gracias y que lo amamos y que lo necesitamos sí o sí. Y que muchas gracias por volver. ¿Y con talleres cómo la ves? Vamos a ganar. Tranquilo, vamos a ganar. Gracias. Perfecto, la palabra de los hinchas que siguen saliendo, así que vamos a charlar un ratito más. A ver, chicos, ¿los ponés esto una preguntita? No, papá. No hay problema, papá. Tranqui. A ver, señor, ¿lo pueden meditar con una preguntita? No hay problema. Perfecto. A ver, señor, ¿lo pueden meditar con una preguntita del partido? No hay problema. Señor, ¿una preguntita del partido? Perfecto. No hay problema. A ver, papá, ¿te pueden meditar con una preguntita del partido? No. Perfecto, no hay problema. Ya estamos acá, los chicos que no quieren hablar como siempre. Seguimos acá. A ver. Señor, ¿lo pueden meditar con una preguntita del partido? No, no hay problema. No hay problema. Ahí está. Acá respetamos a la gente que no quiere hablar No pasa nada Acá queremos escuchar la voz del hincha La voz que expresa su opinión Y ahora se viene algo lindo Señor, ¿le puedo meterme una preguntita del partido? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué tiene para decirle al muñeco que volvió? El muñeco es lo más grande que hay Nada más ¿Es el máximo higuelo para vos? Para mí es el máximo higuelo de la historia del club ¿O tenés a otro más arriba? El directorio técnico sí El jugador El Burrito Y el Enzo Y el Enzo viejo Sí, el Enzo Francesco Se viene Talleres, ¿cómo la ves? Porque hoy fue el primer partido del muñeco Se notaron algunos cambios al principio Pero después se bajó la intensidad Siempre con fe el River Y en la Copa Libertadores siempre con fe el muñeco Mato a ver Gracias A la palabra de los hinchas Están contentos obviamente acá con lo que es El regreso del muñeco de Gallardo ¿Te puedo hacer una preguntita del partido? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo sentiste el regreso del muñeco? Sí, no, me gustó el partido Pero bueno Los laterales Sí, acá en Zodíaz parece que ya En Zodíaz Medio ciclo cumplido Hay varios que están diciendo acá Ojalá que Bustos Y Bustos es un buen lateral Me parece que sí Falta un lateral Hace cinco o seis años Que no tiene un lateral A ver, estuvo negra Nadie que va a atacar los laterales Se quedan todos atrás Así que ojalá que con Bustos ¿Y con Talleres? ¿Cómo la ves? Y es difícil Con Córdoba siempre Siempre son partidazos Siempre son partidazos Pero bueno Hay que armar Que ataquen todos Laterales Todo, todo Perfecto Bueno, vamos a ver Ojalá Dios quiera Que sea bueno Mastantuno Andá para adelante Mastantuno es un crack Ese pibe es un fenómeno Le falta un poquito más Le falta un poquito más Le falta que sea Pero 16 años Sabes que En un añito Marcelo Hablále a Mastantuno Que vaya para adelante Ahí va Ahí va Echeverry Que metan huevos Y de Torrío Roberto también Le falta un poquito más Ahí va Ahí va Perfecto Está la palabra de los hinchas Y sí, obviamente Estamos hablando de chicos muy jóvenes Mastantuno, 16 años Echeverry La dicen ahora Llegando a los 18 Para poder irse Con el Manchester City Es un montón Es un montón Y son chicos que están Fogueándose Jugando en la primera Que es lo más importante A ver Tenemos acá Ya vamos a ir cerrando Pá Preguntito en el partido ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo te vas? Hay gente que no la convenció 15 minutos buenos El primer tiempo Sobre todo Y después se bajó Después Otra de un equipo sin idea Me parece que Hay que trabajar mucho El cambio de Echeverry se notó Era por cansancio Supuestamente Y bueno Recién volvió Me parece que Lo quiero guardar Para el contrato ayer ¿Y cómo la ves con talleres? Ah, yo creo que Se puede ganar Se puede ganar Perfecto Ahí está Bueno Desde acá Desde el Monumental Y la Sport presente hoy En lo que fue El regreso Un partido histórico Porque hoy volvía Marcelo Gallardo Napoleón Obviamente A volver a dirigir River Frente al puntero del campeonato Frente a Huracán Hubo situaciones para los dos La verdad que los cerqueros Respondieron bien Más tanto uno Me parece que estamos hablando De un chico Fuera de serie Fuera de lo común Hay que cuidarlo Hay que mimarlo Acá en el fútbol argentino Porque la verdad Hay que disfrutarlo Es un fenómeno total Desde acá Desde el Monumental El empate de River Frente a Huracán Uno a uno Así que ya saben Si les gusta nuestro contenido Suscríbanse Me gusta Comentarios Que vamos a estar En la mayoría de canchas Que podamos cubrir Para hacer este tipo de reacciones Escuchándole a ustedes A los hinchas Que son lo que importa Desde el Monumental Acá Isla Sport Nos vemos pronto